Cuando me amas, mi sangre se inquieta por tus manos, como tallos mis huesos se quedan en raíz sobre tus tobillos, mis labios en canción se vuelcan sobre tus veranos, y sobre el terciopelo de tu piel se vuela como un águila mis ojos, y mis dedos resbalan por tu vientre como cresta en el mar de tu oleaje. Para brillar de gozo por tu arena, subo el palomar, ahí soy vuelo pero bajo a ser semilla hasta la tierra, toda esa emoción soy cuando me amas, cuando aceptas mi amor en fuego ardiendo y este darme sin fin por lo que te entrego, y vas a besar mi sangre, te la entrego en un vaso de amor que desconoces, ofrecida para viajar por ti en un registro alegre de efectiva esperanza, a estas alturas voy a expandir el ala más cercana del corazón para volar cerca de tu aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!